Puedo descansar, puedo descansar, en su mansión Cristo me dañar. Si el sol llega a la oscurecer, lleno de eternidad, yo igual confío en el Señor, no me va a pagar. Bien, llegó el momento tan esperado, el lanzamiento de Globos, para esto hoy vamos a tomarnos, todas las personas que estamos aquí presentes, por favor, ayudarnos, y nos vamos a manifestar en el momento más hermoso, que es la persona de la cual, o a la cual estamos enviando ese mensaje. Este ha sido un momento de mucha alegría, o momentos de repente muy emotivos. En este instante, lo único que queremos es estar en contacto espiritual con estas personas, y para ello, vamos a dar inicio a este lanzamiento. ¡Venga, venga, venga! Hay amores que no se olvidan, el tiempo los deje atrás, aunque sin ellos la vida siga, el amor no se puede olvidar. El amor no se puede olvidar, el amor sí fue amor de verdad, el amor no se puede olvidar. El amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar. Todos tenemos alguien por quien llorar, todos tenemos alguien por quien llorar, todos tenemos alguien que recordar. Durante la oportunidad de irnos a un momento, los deje atrás, todos tenemos alguien por quien llorar. Todos tenemos a alguien que recordar Aunque no hay más, el amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sin tu amor de verdad El amor no se puede olvidar Muchas gracias por su presencia, por su cariño Por su representatividad en nombre de parte del recuerdo De todas las personas que trabajamos así en Cuarto por ustedes Muchas gracias, muchas gracias a ustedes ¡Feliz día, papá!